Hola, gracias por estar de vuelta en mi canal, con ustedes les traigo un maquillaje sencillo. Lo primero que voy a hacer, voy a tapar mis ojeras y estas marcas de los granitos que me están saliendo. Y lo voy a hacer con este corrector color naranja. Cuando tengas una mancha oscura o un poco roja, con un color naranja se te van a quitar las manchas. Y no vamos a poner mucho producto, solo un poquito en todas las partes que tengamos como rojitas. O las marcas oscuras de la piel. Y lo voy a difuminar con mis dedos. Voy a estar utilizando esta base de maquillaje de Maybelline. Yo estoy en el tono Natural Best, el número 50, que se llama la Better Skin. Y voy a utilizarlo directamente a mi esponja. Me voy a poner un poquito de esta base de maquillaje porque esta base está muy pesada. Y la voy a difuminar con todo y el setting spray. Voy a sellar con este polvo traslúcido de hard sanding. Yo solamente sello la parte de las ojeras y los ojos, las ojeras y la nariz o la zona C, como le llaman ustedes. Ahora voy a utilizar solamente dos bases, dos, perdón, dos paletas. Esta que es de Beauty Trix y esta es BH Cosmetics. La primera la voy a utilizar esta como tono de transición. Es un color ladrillo. Este color que está aquí. Con estas paletas de Beauty Trix hay que tener cuidado porque tienen demasiada pigmentación. Y voy a empezar de la parte externa de mi ojo a la parte interna como para brisas. Como limpia para brisas. Así se pueden dar cuenta que luego, luego pigmento con un poquito que agarre de su producto. Hay que difuminar muy bien. Ahora voy a utilizar esta paleta de BH Cosmetics. Y voy a utilizar este color cafecito para hacer como un poco de profundidad en la cosca del ojo. Y lo voy a hacer con una brochita plana. Voy a utilizar este color. Es la primera vez que voy a utilizar esta paleta. No sé que tanta pigmentación tenga. Espero que tenga buena pigmentación. Aparte que estos colores son con shimmer. Están pigmentando bien buena la sombra de BH Cosmetics. Se las voy a recomendar así con mi primera impresión. Porque de verdad están pigmentando. Me gusta como se ve. Brilla bonito. Ahora con una brochita cónica que son estas que son como de lapicito. Vamos a utilizar este color gris oscuro. Para hacer como un poco más oscura la cuenca del ojo. Pero solamente lo vamos a hacer donde se hunde el ojo. En esta parte de acá. Ahora voy a utilizar este color rosita. Es como un rosita bebé muy tierno. Y lo voy a poner en todo el barco de un móvil. Con una brochita plana. Y vamos a ir poniendo de poco a poco. Porque estas sombras no han satinado. Ahora vamos a regresar a un color de transición. Que es este color ladrillo que tenemos aquí. Y solamente vamos a agarrar. A tomar un poquito. A sacudir bien la brocha. Y vamos a limpiar el color shimmer. De la otra paleta de videos cosme. Porque esta tiene demasiada pigmentación. Y vamos a limpiar un poquito la puesta del ojo. Para que se mire y limpia el trabajo del maquillaje. Y se difuminen los colores. No tengan miedo. Que no se van a ensuciar el resto de los maquillajes. Con los brillitos. Me van a limpiar. Vamos a limpiar el ojo. Acuérdense que para poder poner la pestaña en posita. Y que no se ensuciamos. Vamos a poner un poquito de rímel en nuestras pestañas. Y a veces para prepararlas. Para ya después poner la pestaña en posita. Y que sus pestañas no se ensucien mucho. Ahora voy a poner pestaña en posita. Y si ya lo tengo puesto. Y son de estas pestañas de Broadway. Me gustan bastante. No son de mink. Pero parecen de mink. Mink significa que son como de pelo natural. Pero realmente no son de pelo natural. Son sintéticas. Y vamos a utilizar exactamente el pegol de Broadway también. Me gustan mucho utilizar este pegol. Porque en cuanto le pones. Se pega la pestaña. No es como otros que tienes que esperar a que seque un poco. Este pega. Nada más que lo único problema es que se puse en color negro. Siempre vamos a agarrar el espejo. Mirándose la parte de abajo. Y vamos a poner el principio de la pestaña. Y la pegamos de la colita de acá. Y ya nada más con la pinza. Empujamos y ya está pegada la pestaña. Ahora voy a utilizar este bronceador de la marca Cameo Bronster. Y traigo un bronceador y un iluminador. Y ahora voy a utilizar este que es más osculto. Con esta brochita de la marca de... Esto se llama Bonita la Roya. Vamos a poner de donde empieza el cabello. Hacia donde va la boca. Y luego lo vamos a ir subiendo para arriba. Lo que me gusta a veces es que tiene muy buena pigmentación. Voy a poner este blush. Que es de la misma marca Cameo. Y vamos a hacer este. Es color naranjita. Ahora como iluminador voy a utilizar este Destitution Formula. Y voy a utilizar solamente los dos de la parte de arriba. Son los que más me gustan. Y lo vamos a poner en la parte alta del fómulo. En la nariz. Ahora vamos a volver con el ojo. Vamos a utilizar el tono de transición. Pero para la parte de abajo del ojo. Para hacer un poquito de profundidad. Voy a utilizar este colorcito. Con una brochita así plana. Y lo vamos a poner solamente debajo del ojo un poquito. Voy a utilizar este labial de Winky Lucy. Que me llegó en una casita de Sephora Clay. Y es un color nude muy bonito. Ahora por último voy a utilizar este fijador de maquillaje de la marca de Elle. Así es como queda el maquillaje. Un poquito cargado en los ojos. Un poquito nude en la boca. No se les olvide que en la I que está apareciendo aquí les voy a dejar un poco de contenido al canal. O en las tarjetas que aparecen al final del video. Y en el círculo también les dejo un poco de contenido al canal. En la parte de abajo les voy a dejar los enlaces a mis redes sociales. Que es Instagram, Facebook, en Facebook tengo mi página y mi grupo. Si quieren seguirnos por allá. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!